Una bendición especial para cada uno de ustedes que esta obra está en sintonía Iniciamos el día con la certeza de la bendición de Dios Iniciamos el día con la certeza de Dios a nuestro lado De Dios dándonos fuerza para seguir adelante Iniciamos el día con esperanza, con alegría, con gozo, con fuerza Iniciamos el día zafando toda sensación de miedo, toda sensación de tristeza Y confiando y creyendo que las cosas van a salir bien Estamos seguros de eso y así iniciamos este día que el Dios de la vida Nos da la oportunidad de vivir y nos da la oportunidad de comenzar A llenarlo de las mejores experiencias A llenarlo con todas las cosas buenas que podemos A llenarlo con todas las sensaciones positivas que tenemos Hoy quiero insistir en la manera como debemos comunicarnos con los demás Nosotros que tenemos una experiencia de fe Nosotros que creemos en las bondades de las buenas relaciones interpersonales Debemos cuestionarnos mucho sobre cómo conversamos con nosotros Cómo entablamos comunicación con los demás Es fundamental que solo trabajemos Es fundamental que nosotros seamos capaces de tener una buena comunicación con los demás Ahí hay una palabra que muchas veces hemos trabajado aquí La palabra asertividad Que para mí tiene que ver con una habilidad comunicacional Creo que ser asertivos es una manera positiva de comunicarse En estos días estamos en medio de debates, estamos en medio de situaciones en las redes Y necesitamos aprender a comunicarse Nosotros no podemos seguir tratándonos a las patadas Nosotros no podemos seguir creyendo que los insultos resuelven problemas Nosotros no podemos seguir creyendo que la violencia es una solución Eso no lo podemos creer y no podemos seguir viviendo de esa manera Yo insisto Tú y yo podemos pensar distinto Podemos creer distinto Tú puedes tener una percepción de la realidad que yo no tengo Es más, puede ser contraria Donde yo veo blanco tú ves negro Donde yo veo belleza tú ves fealdad Es posible Lo que a mí me gusta probablemente a ti no te gusta O viceversa, no hay lío Creo que eso es normal Tú puedes tener tus búsquedas políticas Tú puedes tener tu ideario político Tú puedes tener sus candidatos Tú puedes tener tu manera de ser Y eso no significa que tú y yo nos tengamos que tratar a las patadas O que yo te tenga que insultar O que yo te tenga que desprestigiar O que yo tenga que acabar con tu buen nombre Yo creo que hay que evitar esa cantidad de marquillas Que le estamos poniendo a la gente Y que lo único que hace es destruir relaciones Y que lo único que hace es destruir familias Y peor Nos va a generar una difícil convivencia Porque mire Gane quien gane Gane quien gane Vamos a seguir viviendo juntos Vamos a seguir viviendo juntos Y tendremos que seguir siendo hermanos Y tendremos que seguir construyendo la vida nosotros Entonces allí hay que pararle olas Porque nos estamos olvidando de eso Y si nos olvidamos de eso Difícil Es decir Los que pierdan No se van a ir del país Seguimos viviendo juntos Y seguimos siendo colombianos Y seguimos siendo hermanos Y tenemos que juntarnos para construir un mejor país Esto lo digo Esto lo digo previendo Y viendo Todas las situaciones Las redes están insoportables Eso es de ofensa va ofensa viene Y no está bien Yo creo que hay que ser asertivos Insisto Hay que sabernos comunicar Hay que sabernos decir las cosas Hay que sabernos respetar Es que puedo decirte No estoy de acuerdo con lo que dices Puedo decirte No estoy de acuerdo con tu actitud Puedo decirte Tu acción no me parece válida Puedo decírtelo Pero eso no significa Que te tenga que decir Que eres un bruto Un estúpido Un inmoral Un corrupto Un mala clase Un tal, tal, tal No No tengo por qué herirte Y no tengo por qué dañarte Es así de simple Es así de simple Y no podemos Cuidado No podemos Defender la violencia De ninguna especie Ni verbal Ni afectiva Ni física Ninguna No puede ser Por eso Voy a insistir en la asertividad Para mí la asertividad Siempre parte de decir la verdad Porque uno tiene que decir la verdad Uno no puede ser un mentiroso Uno no puede ser una persona Que se esconde Y dice lo que no es cierto Uno debe Mirar a los ojos Y decir la verdad La verdad nos hace libres La verdad nos ayuda a crecer La verdad nos hace entender En qué situación estamos En qué terreno estamos En qué contexto estamos Entonces es fundamental Decir la verdad Y no tengas miedo Es necesario Decir la verdad Pero para decir la verdad Hay que tener Algunas condiciones Lo primero Hay que elegir El momento El tiempo Y la manera adecuada Sí No todos los momentos Son indicados Para hablar No todos los momentos Son indicados Para decir Las cosas Que consideramos Son verdad Hay momentos Que pertenecen A lo privado Hay momentos Que pertenecen A lo público Hay momentos Que pertenecen Al silencio Y uno tiene que saberlo Entonces para mí Es fundamental Y te lo digo Con total tranquilidad Que elijas bien El momento Para hablar Pero no solo el momento También el lugar Todos los lugares Tienen dinámicas distintas Todos los lugares Son experiencias distintas No es lo mismo Un estadio de fútbol Que un bar No es lo mismo Un estadio De fútbol Que una capilla Prácticas Dinámicas Posturas Maneras Diferentes Y entonces No todos los lugares Son espacios Para decir la verdad Hay verdades Que pertenecen A la intimidad Hay verdades Que te tengo que decir Tú y yo Allá en lo privado En lo íntimo Y allá te tengo que decir Oye Me cuesta esto Me molesta esto No me gusta esto Creo que estás equivocado En esto Creo que tal 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 Es así Hay que respetar mucho La intimidad Uno de los problemas serios Que tenemos hoy en día Con el tema de las redes Es que La frontera Entre lo íntimo Lo privado Y lo público No parece Ser tan clara La frontera Se ha vuelto difusa Y la gente termina Metiéndose En las cosas privadas Que no tiene por qué Meterse ¿Verdad? Y a veces Declaraciones privadas Terminan siendo públicas Y bueno Pero espérate Es que eso lo di en un contexto Privado Eso lo di en un contexto En que estábamos Esa persona y yo Nada más Cuidado con eso Pero también La manera Tiene que ser muy adecuada Hay que saber Cómo digo las cosas Hay que saber Cómo le digo Las cosas al otro Entonces insisto La verdad En momentos Tiempos Y maneras Y cuando hablo de maneras Hablo fundamentalmente De dos cosas básicas De tres cosas básicas Uno El tono No todos los tonos Son iguales Una cosa es Un tono susurrado Hola mi amor Una cosa es un tono Mira tengo que decirte esto Porque te quiero mucho Porque eres importante Mi amor Te tengo que decir esto Eso es un tono Y otra cosa Oye Eso es otro tono Son tonos Entonces la manera Pasa por los tonos Hay veces que uno No tiene por qué soportarse Un tono de regaño O un tono despectivo O un tono de desprecio ¿Por qué me lo tengo que soportar? ¿Por qué lo tengo que aguantar? Cuidado con el tema Que el tema del tono Es un tema básico Hay temas Que Se Oscurecen por el tono Eso es importante Dos Las palabras Hay que elegir bien las palabras Una cosa Es decir Una cosa es decir Tú eres bruto Y otra cosa es decir Creo que no comprendiste Tú que siempre lo comprendes bien Creo que allí no comprendiste Que era lo que te estaba compartiendo Son dos cosas distintas Dos maneras distintas De decir lo mismo ¿Verdad? Entonces hay que elegir bien Las palabras Hay que hacer un esfuerzo De elegir las palabras Las palabras No pueden Fluir así Sin necesidad Hay que procesarlas bien Entonces uno Sentimientos Dos Palabras Tres Tres Insisto en esto Sentimientos Porque a veces Es más importante Lo que estoy sintiendo Que lo que digo Que el mensaje A veces la otra persona Percibe más Lo que estoy Lo que estoy sintiendo Que lo que estoy diciendo A veces lo que tengo Es ira Y la otra persona Percibe mi ira A pesar de que lo estoy diciendo Con palabras lindas A pesar de que lo estoy diciendo Con palabras hermosas A pesar de que lo estoy diciendo Lo que la otra persona Percibe es mi ira Entonces hay que saber Qué sentir Esto lo digo Esto lo digo con las personas amadas Por ejemplo Con la pareja Con tu chica Con tu chico Lo digo pensando en tus hijos Cuidado Cómo lo dices Cómo dices las cosas Es fundamental Entonces Para mí es básico esto Quisiera que lo tuvieran presente Quisiera que lo reflexionaran bien Y insisto Hay que decir la verdad Yo no creo que las relaciones interpersonales Deban estar sujetas a la mentira No me gustan las mentiras No me parece Que uno debe ser falso Que uno debe esconderse Que uno debe engañar No está bien eso Yo creo que uno debe decir la verdad Siempre Pero insisto con asertividad Teniendo en cuenta El tiempo Teniendo en cuenta el lugar Teniendo en cuenta la manera Y en la manera de revisar Tono Palabras Y sentimientos Cómo estás comunicándote Qué estás diciendo a las demás personas Cómo se lo estás diciendo Se lo estás diciendo Con alegría Con gozo Con paz Con serenidad A veces el problema Es que Pullamos al otro Y el otro reacciona Como tiene que reaccionar También con grosería Y con cosas que no son Oye Quiero recordarles a ustedes Que el 22 de abril En la Feria del Libro El 22 de abril En la Feria del Libro Estaré lanzando mi libro Dios es Mujer 22 de abril En la Feria del Libro Ahí estaremos En el José Asunción Silva A partir de las 12 Del mediodía Estaré lanzando el libro Y estoy feliz Espero que ustedes lo reciban Es un antimanifiesto Un manifiesto antimachista Yo ya tengo el de Carla firmado Es un manifiesto antimachista Escrito por un varón Escrito por un caribe Escrito por un hombre de iglesia ¿Verdad? El 23 si Dios lo permite Lo voy a presentar en Santa Marta El 24 lo voy a presentar En Barranquilla El 10 lo voy a presentar En el 18 en Medellín Y también hay un evento A nosotros en este día Para mí siempre es importante A esta hora tomar algo de café Siempre es bueno tomar un café ¿Verdad? Un café que nos entone Diría mi mamá Un café que nos entone Tomemos el hecho de los apóstoles En esta segunda semana de Pascua Hecho de los apóstoles Capítulo 4 Del versículo 32 Al versículo 37 Hecho de los apóstoles Capítulo 4 Versículo 32 Al versículo 37 La multitud de los que había creído Tenía un solo corazón Y una sola alma Todo lo poseían en común Y nadie consideraba suyo Nada de lo que tenían Con grandes muestras de poder Los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Y todos gozaban De gran estimación ante el pueblo Ninguno pasaba necesidad Pues lo que poseían Terrenos o casas Los vendían Llevaban el dinero Y los ponían a disposición De los apóstoles Y luego Se distribuían Según lo que necesitaba Cada uno José Levita Nacido en Chipre A quien los apóstoles Llamaban Bernabé Que significa Hábil para exhortar Tenía un campo Lo vendió Y puso el dinero A disposición de los apóstoles Palabra de Dios Si tú te das cuenta Este texto Describe el ideal De la vida cristiana De la comunidad cristiana Si a mí me preguntan ¿Qué es este texto? Yo les digo Ese texto es el ideal Es el mega Es la mega Perdón Es El mundo ideal En el que debiera vivir Una comunidad Y tiene características Y tiene características Muy hermosas Primero la unidad Que no es Uniformidad Unidad que está expresado Con dos bellas imágenes Un solo corazón Y una sola alma Unidad Que es Estar Seguros De ser hijos de Dios De formar parte Del cuerpo de Cristo Y vivir En el respeto Y vivir en la apertura Al otro Entonces es fundamental Eso Unidad Primera característica Y debemos luchar Por la unidad Que insisto No es uniformidad No es que todos Tengamos el mismo uniforme No es que todos Vimamos de la misma manera No es que todos Sepamos Amarnos Respetarnos Y entendamos Que todos somos hijos de Dios Dos Hay una experiencia Hermosa De comunión De bienes Comunión de bienes Que yo sé Que para un mundo Capitalista Como el nuestro Para un mundo Donde todo es individual Cuesta Ellos Ponían Todo en común Y nadie Pasaba necesidad Porque todo el mundo Recibía Lo que necesitaba Esto es fabuloso Y es el ideal De la vida Ojalá Pudiéramos vivir así Nosotros En las parroquias En nuestras familias No se niega La capacidad De cada uno De producir La capacidad De cada uno De luchar Pero Se comparte Es el compartir Lo que tenemos Y compartirlo No desde el egoísmo Sino desde la necesidad Del otro Y desde el ayudar Al otro Tercero Que me parece Básico Es El testimonio Que dan De la resurrección El texto Insiste En que dan Testimonio De la resurrección De Jesús Muestra Que son creyentes En la vida diaria Muestran Que son creyentes En la vida diaria No se trata Solamente De vivir Diciendo Diciendo Yo soy cristiano Yo soy creyente Yo soy creyente No se trata De mostrarlo En la vida diaria Y dar testimonio Fabuloso Y ponen el ejemplo De José El de Chipre El de Chipre Bernabé Después se va a llamar así Nombre que tiene Todo un sentido Muy fuerte Y muy valioso Tomemos el evangelio Es el evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 7 Al versículo 15 Jesús dijo A Nicodemo No te extrañes De que te haya dicho Tienen que renacer De lo alto El viento sopla Donde quiere Y oye su ruido Pero no sabes De donde viene Ni a donde va Así pasa Con quien ha nacido Del Espíritu Nicodemo Le preguntó Entonces ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió Tú eres maestro De Israel Y no sabes esto Yo te aseguro Que nosotros Hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Pero ustedes No aceptan Nuestro testimonio Si no creen Cuando les hablo De las cosas de la tierra ¿Cómo creerán Cuando les hablo De las del cielo? Nadie ha subido Al cielo Sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo Y está en el cielo Así como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así tiene que ser Levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea En él Tenga vida eterna Palabra de Dios Me gusta Como De alguna manera Le muestra a Jesús A Nicodemo Que entender el plan de Dios No depende única Y exclusivamente De ser Un intelectual De la ley Él es un conocedor Es un maestro De Israel Es un hombre Que académicamente Tiene todas las respuestas La pregunta es Él por eso Conoce el plan de Dios Y la respuesta es No La experiencia Del plan de Dios Pasa por otra parte Pasa por la apertura De corazón Pasa por la disposición Al espíritu Pasa por dejarse Mover Del Dios Del Dios De la vida Ojalá Hoy Eso lo tengas claro Para que podamos Seguir adelante Pongamos este día En las manos Del Dios De la vida Señor Te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Porque eres bueno Porque eres misericordioso Y porque eres grande Bendícenos hoy Danos salud Danos trabajo Danos amor Y permite que hagamos Las cosas bien Bendícenos Tú que eres grande Y tú que eres misericordioso Bendícenos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Tarea Ser asertivos Al hablar Tarea Ser asertivos Al hablar Sí Hay que evitar Que nuestras palabras Acaben con la dignidad De los demás Ánimo Dios está contigo Este es el mejor de los días